¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Alex en Final Fantasy 9. Empezando con la primera serie que voy a seguir en este canal secundario. Este va a ser el primer vídeo. ¿Por qué? Porque me encanta este juego y tenía muchísimas ganas de jugarlo. Me he estado esperando durante mucho tiempo para jugarlo con vosotros. Estoy jugando desde una ROM. La ROM me la he descargado porque desde el juego original no me funcionaba muy bien, la verdad. Bueno, es más, no podía ni ponerlo. He intentado de todo. Pero en fin, me lo he descargado y estoy jugando con el mando de la Play 3, que lo he configurado para que funcione en el PC. Y bueno, vamos a ver qué tal. Es el primer vídeo que grabo fuera de Minecraft, la verdad. Vamos a pasarlo bien, ¿no? Que es lo que cuenta. Al fin y al cabo, este es un canal secundario, quiero recordarlo. Voy a subir un vídeo cada dos días o así. Intentaré que tres no sean. Sean dos, como mucho. Porque ya bastante con subir dos vídeos de Minecraft diarios, ¿verdad? Claro. Y bueno, empezamos el juego con estas cinematográficas. Realmente en su época me parecían espectaculares. Hoy día son muy normales. Fue de lo último de Play 1, la verdad. ¡Qué bonita! El castillo de Alejandría. La ciudad a la que vamos a ir ahora. Empezaremos en esta ciudad. Qué casualidad. La banda sonora es preciosa, es épica. Es de Uematsu, como en los anteriores Final Fantasy. Y es que... No te cansas de vivirla. ¡Wow! ¡Vaya marco! ¡Cómo mola! Las palomas, pues ahí acompañando como si fueran gaviotas. ¡Ja! Vale. Y ahora aparece nuestro protagonista. Y sí, tiene cola, como son Goku. ¿Por qué mola un puñado? Vale. Vale. Vamos a empezar con el juego. Las batallas se ralentizan un pelín de momento. Aún no he podido solucionarlo. Pero bueno. Está oscuro como la boca del lobo. No voy a estar leyendo todo el rato porque... ¿Para qué? Podéis leerlo vosotros. Vale. Empezamos el juego. Vale. Estaba mirando si puedo manejarlo con el joystick, pero no. 47 guiles, que es la moneda del juego. Y una poción. Perfecto. Por aquí no había nada más. ¡Epa! Sí. Barco teatral. Teatro prima vista. Es el barco en el que estamos. Barco volador de lujo. Mola. Energía neblínica. Eso es importante. No creo que haya nada más. No me suena. No. Vale. Encendemos las velas. Y ahí está. Los escenarios están pre-renderizados. Ahí está nuestro personaje. El nombre es Jitan. Aunque en los países latinoamericanos, si no me equivoco, le llamaban Zidane. Yo le dejaré Jitan, que es el nombre que conozco. No sé si en los latinoamericanos o en cuáles, pero sé que hay ciertos países que lo llamaban Zidane. Y aquí lo cambiaron. Aún no he llegado. En todos los juegos ponen a alguien que no sabe hablar. Vale, vamos a empezar con el primer combate. Y veamos un poquito cómo funciona el sistema de combates. Es un típico RPG. Entonces, es por turnos. Abajo a la derecha, veis las barras verdes. Cuando se llenen, vamos a poder seleccionar nuestro ataque. En este momento tenemos muy poca cosa. Se está ralentizando, veis. Ya lo ajustaré esto. Podemos atacar, robar y usar objetos. Vamos a robar con Zina, que tiene poco ataque. Matamagos. Importante. Ya me ha sonado a mí que a este personaje hay que robarle algo. La matamagos es un arma... De... Jitan. No lo sé. Artimaña de Jitan. Iremos aprendiendo habilidades a lo largo del juego. Ahora mismo solo tenemos pirarse. Ahí va. Se nos ha matado a Zina. Pero bueno. Pirarse es para irse de los combates. Así lo acabamos rápido porque esto... Ahí está. Ya hemos acabado. Me duele el tarro. Joder. Pues no nos ataques, tío. Que le hacéis a vuestro jefe. Ja. Si nos ataca... Le hemos ganado y estamos hechos polvos. Vale, bien. Un poco realista, pero... Es lo que hay. Bellacos. Esa nariz de cerdo que tiene el jefe siempre me... Llamó la atención. No parece un humano. Es que... Bueno, vale. Veréis que en el juego hay... Muchos personajes que no son humanos. Hay de todo. O sea, hay hipopersonas. Medio hipopótamo y medio personas. No sé lo que... No sé cómo serían sus padres, pero... Venga, a ver el plan. Estamos de camino a Alexandria. Vale, genial. ¿Dónde vamos a secuestrar a la princesa Garnet? Nosotros somos la banda Tantalus. Una banda teatral. Una banda teatral. Cuando estemos ahí, haremos... Quiero ser tu canario. Que es mencionada varias veces a lo largo del juego. Otro que habla mal. Ceceando. Ahora sí. Pero en el secuestro, los protagonistas. Bueno, si el sonido está fuerte o flojo, me lo tendréis que decir. Yo voy a grabar dos... No, tres o cuatro vídeos... Antes de subir el primero. Pero en cuanto me lo digáis, yo... Si hace falta justo, vale. Aquí hay una curiosidad muy grande. Mirad, si nosotros decimos a la reina Brandner... Parece que sale un muñeco muy feo. Podríamos decírselo varias veces. No sé si cuando llegábamos a las 50 veces aparecía una chica por la puerta y nos metía bronca o algo así. Vale. Nuestro objetivo es Garnet. La princesa más hermosa de Alexandria. Bueno, que jamás ha tenido Alexandria. Pues genial, ya lo sabemos. Vamos a raptar princesas. Como browser. Vale. Y este es mi personaje favorito de este juego. Puede ser nuestro mago. Como es evidente por el sombrerito que lleva. Y es muy carismático. Ya lo veréis. Tiene una personalidad muy definida. Es genial. Bueno, carismático no sé si es la palabra. Es su personalidad, lo que me gusta. Vale, este es el prima vista donde estábamos. La música, tío. Oh, preciosa. Final Fantasy 9. Épico. Vale. Lo de los combates lo arreglaré lo antes posible. Si es que se puede arreglar. Espero que sí, porque luego hay combates bastante largos. Sería una putada. Bueno, tan putada no. Porque yo hago cortes. Me los tendría que comer yo. En fin, mirad. Una mujer hipopótamo, como os decía. Es raro. Y un niño hipopótamo. Es que no lo entiendo. No, es muy divertido, la verdad. Me parece que en la room que me he descargado le han mejorado la calidad a los muñecos. Porque... No, creo que se veían peor. Me suena. No sé. Vale, vamos a configurar un momentito. Esto. Para correr. Vale, genial. Y ahora ya... Ah, ahí está. Es que va, es que va. No. Se ha tirado por mí. Lo habéis visto todos, ¿verdad? Encima me... Anda, ya. Encima me dice que me aparte. Ah. En morro tienen algunos. Pingüino. Pingüino. Esos son los nobles de Alexandria. Vamos a entrar aquí un momentito a la taberna. Porque sé que había varias cositas a recoger. Con toda esta gente podemos hablar. Pero tampoco me voy a parar. Vale, una carta. Final Fantasy IX trae muchísimos minijuegos. ¿Vale? Muchísimos. Y uno de los más importantes es un juego de cartas. Que veréis... Obligatoriamente. Porque... Hay un momento del juego y que hay que jugar. Entonces... La verdad es que es bastante entretenido. Y si no estuviera grabando, jugaría. Pero así grabando, no voy a jugar. Porque... Vale, esto es una tienda. Vamos a comprar y vender cosas. Se ralentiza también en las tiendas. Qué raro. Ah, dejadme un momento que adapte también. Velocidad de batalla. Lo voy a comprar al máximo. Y mensajes así. Vale. Eso hará que las barras suban más rápido. Pero tanto las nuestras como las de nuestros enemigos. Así que hay que seleccionar los... 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 Ataques. Pues más deprisa. Anuncio. Vuelve a Alexandria. A bordo del barco. Teatro. La la la. ¡Quiero ser tu canario! Por los 16 años de la princesa Garnet. O sea, que están de fiesta en Alexandria. Porque Garnet cumple 16. Garnet es la chica que hemos visto al principio. Mostrarle la entrada. O... Es falsa. Le han timado al chaval. O... Vale. Nos dan unas cartas. Para el juego de las cartas. Que... Creo que podríamos echar una partida aquí. Uy. Lo he pasado muy rápido. Jum. Un hombre pez. Vale. Don pez, además. Joder. Si me dejas pasar. Déjame tú a mí pasar. No. Aquí no es. Es que me suena que había aquí a alguien con quien jugar. No. Vale. Pues nada. Vámonos para afuera. Quizás más adelante. Ahora no sé. Vale. Tenemos que ir a ver a Jack el del callejón. Por lo que nos ha dicho el tío del ticket. Para... Lo de los... Bueno, mirad. Otro bien de juego. Ahí va. Es chungo, ¿eh? Contra más aguantes, pues mejor el premio que te dan. Pero ahora mismo, con dos saltos, como que no. Ahí va. Ahí va. Vaya hostia, me he pegado. Vale. Siempre me molestó este tío porque digo... ¿Para qué bajas de la escalera si te quedaron dos hostias por darle al cártel? Cuélgalo antes de bajar y echarme bronca. A ver, ratoncito. Sí. Me han vendido una entrada falsa. ¡Oh! En tu vasallo. Pues... Vale. Vale. No. Si ya no sabes que no viene nadie, ¿para qué me preguntas? ¿Qué estupidez esto? Pues claro que sí. Si me hubiera dicho que no, lo mismo, otra vez. Nunca entendí esto. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Que pongan los textos directamente y no una opción para elegir. Y ese de atrás es Jack el del callejón. Por cierto, por si alguien quiere empezar con el minijuego de las cartas. No sé si voy a poder dejaros en la descripción el enlace de descarga. En el siguiente episodio os daré más información sobre el juego y tal, pero el enlace de descarga no os lo voy a dejar. Porque se puede considerar algo malo, pirateo quizá. No lo sé, pero por si acaso. En cualquier caso no cuesta nada buscarlo por vosotros mismos. Yo lo he hecho. Vale, un moguri. Se llama Kupo, este moguri. Todos los moguris son estos peluches. Que aparecen en casi todos los Final Fantasy, por no decir en todos. De una forma u otra. En el 10, por ejemplo, aparecen como armas de la Lulu. Vale, genial. Y ahora en este juego nos dan la opción de guardar a través de ellos. Vale, pues genial. Y a ver si podemos guardar la partida aquí. Vale. SteelSkin, otro moguri. Como veis, otro muñequito con su pompón rojo. Este, SteelSkin, nos lo vamos a encontrar a lo largo del juego. Muchísimo. Oh, le he hecho nada de menos. Los moguris suelen tener nombres de estos, así, en plan... Kupopo y Mokurato y esas cosas. Kupopo y Mokurato y Mokurato y Mokurato y Mokurato y Mokurato y Mokurato son cartas que se envían entre los moguris y nosotros vamos a recoger cartas de un moguri y nos dirá, llévaselo a Mokurato. Y entonces tenemos que buscar al moguri con ese nombre y esas cosas, pero no lo vamos a hacer. Planura 1. Y archivo libre. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, el primer episodio de este canal. Llevamos 16 minutos, bueno, quizá un poquito más, no estoy muy seguro. Pero como el siguiente punto de guardado está bastante lejos, lo mejor es dejarlo por aquí. Así que nada más por mi parte, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, suscribíos, like favoritos y hasta el siguiente vídeo. Chau. 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 Chau.